Muy buenas noches, bienvenidos. Hoy un poquito tarde, pero es que claro, me han soltado del recreo a las 23.15, son las 23.21, y aquí estoy, grabando un vídeo para todos vosotros. Acabamos de terminar la clase con todos los alumnos. Bueno, todos. Unos alumnos se habían escaqueado, porque son unos esquirolillos, se han hecho hacer, están haciendo el curso de New Charge. Muy bien, es como debe ser. Hay que estar formándose, siempre mejorando. Así que, felicidades. Yo sé que os ha molado un huevo, así que tendréis más datos y más calidad a la hora de poder hacer vuestros trades. Bien, el mercado se está moviendo, menos mal, porque, madre mía, llevamos unos días un poquito aburriditos, pero esta sangre, que yo sé que os gusta, pero es poca. A mi modo de ver, es muy poca. Quizás sea el inicio de una gran amistad, quizás sea el inicio de un rebote del gato muerto para luego volver a caer. ¿Quién sabe? Vamos a verlo. De momento, paradas, clavaditas. En soportes, clavaditos. Eso quiere decir que, por lo menos, dibujar, empiezo a dibujar bien. O sea, empiezo a evolucionar. En fin, como le decía yo a un amigo, que siempre está diciendo bla, 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 habla mucho y no hace nada. Es mejor hacer las cosas que hablar de ellas. Porque mientras hablas, no haces nada. al final, si hablas y comunicas por lo menos estás haciendo algo yo pierdo mucho el tiempo, pero bueno si ayudo a alguien, bienvenido sea pero joder podría hacer no sé qué podría hacer no sé cuánto, sueño con tal sueño con cual algunos sueñan con muchas cosas, como le pasa a él otros nos quedamos despiertos y actuamos hacemos cosas y seguimos adelante y nos meten una bufetada y nos levantamos si nos meten otra, no ponemos la otra mejilla, eso no pero eso es la meten de todas formas así que, pero nos volvemos a levantar y eso es lo que cuenta así que, felicidades por levantarte, comenzamos bueno, por cierto yo sé que nos interesa mucho pero el jueves de la semana que viene haré un vídeo en directo un webinar en directo de presentación del nuevo plan y ciclo formativo es decir, todas las novedades que hay y para los que vayan y los que acudan habrá algo, os vais a llevar a algo que os va a interesar mucho eso es seguro hombre, si los que entren en la academia evidentemente se llevarán cosas más importantes pero bueno, por lo menos ir a conocerlo empezaré a abrir inscripciones yo creo que a partir de mañana ya os lo iré comunicando mañana o pasado, no lo sé y ya os lo iré comunicando va a ser una cosa muy rápida tampoco nada del otro mundo pero bueno, creo que es interesante además, así hablaremos del gobierno de negocios de qué pasa con la vida qué va a ser con bitcoin y demás pero bueno, el objetivo es presentaros el plan formativo para los que sé que lo estáis esperando que lo sepáis y para los que os no pues no vayáis ¿para qué? si no vayáis a comprar nada en fin Donald Trump promete no permitir nunca la creación de una CBDC en Estados Unidos yo digo que, claro, él piensa piensa van a controlar vuestro dinero yo creo que dice van a controlar mi dinero y eso no me gusta no gustará a mí controlar dinero pues eso bueno, pues dice que no es político cualquiera le cree en fin lo que sí yo creo y a lo mejor me equivoco, ¿vale? y estoy equivocado y estoy viviendo otra vida pero desde que este tío se fue del gobierno que no había guerras no había conflictos bueno, había pero pues se han empezado a estallar un montón de guerras se han estallado un montón de conflictos no sé tan malo, tan malo no era no hay ninguno bueno pero yo que sé ¿había esos conflictos que hay ahora? no, no esos problemas geopolíticos tampoco cambiaron de presidente y enseguida al día siguiente prácticamente ¡pum! no sé a lo mejor estoy equivocado y la historia ha sido otra pero en fin bueno, importante ¿vale? los delitos con criptomonedas registran una caída del 38% según Chain Analysis bueno a pesar de que intentan demonizar y decir que solamente se utilizan para mierda bueno, pues han caído eso no se puede decir del dólar del euro de las monedas fiat ¿por qué? básicamente porque cada año los delitos aumentan pero no solo eso sino es que hasta los legales también aumentan porque claro no suben los impuestos con lo cual como eso es un delito pues siguen aumentando historias cosas de la vida en fin vamos al mercado ¿qué pasa con Bitcoin? pues que ha dicho y voy a hacer una velita del 383 tampoco nada del otro mundo ¿vale? y bueno pues vamos a ver si caemos bien eso está bien esto es Kraken ¿vale? por eso vemos el soporte aquí debajo 39,5 pero hoy ¡pum! vamos a a Binance y vemos que bueno pues la zona que teníamos marcada de parte inferior hemos llegado hemos tocado y según hemos tocado ¡ping! empieza intenta rebotar ¿vale? no es que sea una casualidad de decir son los cierres de la primera caída ya sabéis que yo cuando tenemos un pico me marco los máximos la primera caída me marco el cierre y a partir de ahí es el canal que empiezo a intentar trabajar si no lo sabíais pues ya lo sabéis ¿vale? entonces bueno de momento la zona de soporte perfecto clavadito ha llegado vela de 4 horas toco y la siguiente toco y me voy para arriba probando el soporte ¿será bueno? no será bueno ¿quién sabe antes? vamos a ver si llegamos a este punto de los 40.725 aproximadamente es decir estos cierres que tenemos aquí nos hacen de resistencia o no o simplemente ni siquiera pasamos de la parte inferior de ese TP2 ¿vale? que lo hemos perdido y ya está ahora ¿puede haber un rebote a toda esta zona que tenemos aquí rebotar para luego seguir cayendo? por supuesto que sí ¿vale? tenemos que estar vigilándonos y no perder bueno pues lo que lo que pudiera pasar de momento volvemos esta vez a nuestra querida línea que habíamos perdido esta bueno es que la he movido antes estaba aquí gambeteando haciendo el gamma esta era la línea de tendencia que la hemos perdido y seguramente si intentamos ir a alza nos va a hacer de resistencia toda esa zona no es una línea exacta ¿vale? tomaros la línea de tendencia exactamente igual que los soportes y resistencias si yo dibujo una zona de soporte y resistencia con un rectángulo ¿vale? pues podría ahí va ¿vale? podría dibujar perfectamente también una línea de tendencia con un rectángulo y puedo hacerlo lo que pasa es que no lo solemos hacer pero yo me cojo mi herramienta pan pan y digo ahí va si lo puedo hacer ¿puedo hacer una línea de tendencia que sea una zona? claro que sí ¿vale? no hace falta más que bueno muchas veces un poco engorroso y lo entiendo así que bueno pues la dibujamos con nuestras queridas líneas que también son sencillas pero podéis hacer perfectamente ¿vale? que no penséis que no se puede claro que se puede bien dicho esto de momento ahora mismo tenemos una línea de tendencia de cierres ¿vale? más o menos por ahí vamos a ver si somos capaces de ir tocar y caer o ir tocar y romper sería una sorpresa creo que toca seguir cayendo puede haber un rebote para seguir cayendo que es lo que creo que puede hacer ¿en favor de qué? ¿de qué niveles? ¿vale? que muchas veces lo que buscamos niveles pues yo sigo en mis trece sigo exactamente en las mismas zona muy buena para mí 37.538 pero toda la zona para mí que es interesante entre el TP2 y el TP1 ¿vale? el TP1 está a los 35.000 y pico bajar a la zona de 30 31.5 32 33 es posible es posible por supuesto siempre lo ha sido y siempre lo será es difícil es difícil es difícil es difícil como ya sabe la que habla catalán es difícil pero chicos de verdad de momento al menos de momento y esto tiene que ser paso a paso no lo veo así que es cierto que en diario volvemos al RSI ¿vale? zona de 50% intentamos volver a recuperarla no hemos podido volvemos a caer todo el tiempo que permanezcamos por debajo zigzagueando haciendo el gamba lo que sea es zona de destrucción es zona que a poquito que hagamos irá cayendo hay que tener paciencia tener en cuenta que tenemos el halving no tengo bueno tengo que actualizar la fecha no sé exactamente en qué fecha no está dando ahora los relojes lo miraré para ir moviendo la línea vertical y en base a eso pues bueno seguir planificando pero bueno todavía de aquí a abril queda sea primero sea mediados sea la primera semana sea la última de marzo no lo sabemos depende de la minería importante el cierre del diario fijaros como tenemos los cierres estos cierres que tenemos aquí en diario si no cerramos por debajo de estos dos cierres anteriores quizás podamos hacer algo lo que pasó aquí fuimos arriba volvimos a probar ya bueno estuvimos yendo hacia arriba podríamos hacer un dibujo de ese tipo lo que pasa es que bueno no está acompañando el que aquí lo tenéis vale ya cerrar el mercado menos volumen que el día anterior bajando precios bueno un poquito un poquito menos esto es la suma veis esto es esto es el índex esto es la suma de absolutamente todos exceptuando evidentemente el débito que no no entra dentro de dentro de todo esto vale pero bueno pues aquí tenemos ARK como ha caído ya le ha subido el volumen de intercambio pero ha caído igual eh aquí lo tenéis cayendo ProSales Valkyrie Invesco Tidal Franklin vale entonces bueno Fidelity Fidelity señores aquí está pues bueno de momento bien están haciendo yo creo yo creo que lo que más o menos todos nos esperábamos lo que pasa es que yo os entiendo a muchos que no no os lo queríais creer y bueno pues ahí está es decir el mercado bitcoin se convierte más al mercado tradicional ya llevo un tiempo haciéndolo pero esto es una confirmación de comprar el rumor vender la noticia retroceso es un gran retroceso no yo estoy conforme con el retroceso no desde el máximo hasta el mínimo es un 17 y pico no llega al 18 no me vale a partir del 20 y desde el máximo tampoco me valdría es decir venir a cerrar el gap pero desde el cierre al cierre de momento llevamos un 13.85 en torno al 20 20 algo por ciento donde nos llevaría 37 y medio vale te lo compro te lo empiezo a comprar vale por así decirlo mientras tanto me sabe a muy poco en comparación con con cualquier otro retroceso de bitcoin vale bien eh tienen que repetirse igual no nunca van a ser exactamente iguales pero el pensar que no vamos a tener retrocesos es como pensar que mañana no va a salir el sol es decir más te vale pejar que un tiro o salirte del mercado en fin el total market perdiendo la zona de 1.6 en favor de cuál pues normalmente será en favor del 1.5 pero ya hemos visto que hemos tenido varios intentos de salida y vamos a ver cómo cerramos y cómo tenemos el día de mañana vale porque ya hemos hecho me salgo vuelvo a encontrar me salgo vuelvo a entrar y casi casi me salgo me vuelvo a entrar más o menos entonces bueno yo creo que ya toca terminar y repiados cómo vamos a poner a 50% también vale la dominancia de bitcoin paradita está paradita cae un poco pero está parada esto nos dice algo pero un poco eh USDT dominancia más 3.33 USDC más 4.22 al loro con el USDC cómo va también ganando poquito a poquito su espacio va rascando 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 vamos a ver qué tal y bueno de momento me sigue sorprendiendo vuelvo a repetir lo mismo que hoy la dominancia de bitcoin no se haya movido creo que es una muy buena noticia es decir todo este movimiento es muchísimo ruido pero bitcoin sigue manteniendo su dominancia en el mercado el porcentaje del mercado que tiene ha absorbido sigue siendo el mismo ha bajado un poquito el precio sí pero esto nos indica que su valor no vale con lo cual eso creo que es que es bueno y qué es el precio y qué es el valor pues deberíais de saberlo a esas alturas bueno el dólar sigue en la resistencia no consigue pasarlo y las altcoins bueno los cortos de bitcoin fijaros que a pesar de eso tampoco se han movido es decir la gente lo de los cortos como que no como bueno y ciertamente vale en tiempos de largos procurar no hacer cortos hoy hoy ha habido tenemos un suicida ahí en la escuela y ha hecho un buen corto bien felicidades pero cuidado ya lo sabe Sergio pero bueno ahí va en cuanto al porcentaje de sangre pues tenemos Noia, Fier, Hike TRB Cirrus Trias y Velas y Bake por encima del 10% bueno pues ahora ya tenemos también a HNT y a Ape los monitos por encima del 10% y ya pues un poquito más abajo pues unas cuantas bastante es decir está el mercado hiper mega rojo ahora mismo analizar cualquier cosa es tontería mientras no pare esto y las gráficas bueno pues paremos un poquito y digamos venga a partir de aquí vamos a hacer algo en el lado positivo queda algo queda algo positivo algo en verde bueno 0, 0, 1 y tenemos tier, gas, ccx, cel shem bueno bgb loom vale loom network y melos melos como me los llevo fijaros que intento tirar y está rebotando muy bien bueno render también lo tenemos por aquí y el usdc versus el usd también sube un poquito bueno alguna cosita hay y mientras hay alguna cosita hay esperanza blz anda ahí anda así que bueno ni tan mal la verdad es que ni tan mal los largos están bueno un poquito en verde tampoco y bnb que está aguantando y capeando el temporal muy bien desde que llegó la resistencia que tiene que es importante bueno pues ha estado haciendo una consolidación también de toda esta subida que es tremenda buen esfuerzo y bueno pues a ver si la siguiente vez que la toque es capaz de intentar romperla a favor de los 389 que es la zona que tenemos ahí pendiente así que bueno bien la verdad es que el mercado es sorprendentemente bien es decir a pesar de que veamos muchos 3 y muchos 5 y bueno pues algún que otro 9 y 10% tampoco es una sangría muy grande evidentemente si esto se va acumulando con varios días si que podremos decir oye ha habido mucha sangre aquí pero de momento esto es muy esto está como muy light ¿no? ¿no da sensación? bueno ya me lo contáis ¿no da sensación de light? vamos a ver como cerramos y vamos a ver sobre todo el día de mañana es súper importante si rompemos o si nos rompemos la zona que es lo que nos va a indicar oye aquí hay algo de chicha pero ¿qué pasa? que recordad que tenemos la zona de 4 todavía no hemos llegado a mínimos RSI por supuesto y la zona de 1 que sí que ha estado ya sobrevendida pero que bueno pues ya recupera y ya empieza a salir en cuanto admete dos velas pues enseguida puede volver otra vez a la carga y hacer 1 y 2 suelos bueno 1 y 2 zonas en una hora que en 4 pues ya nos llevarían a romper la zona en favor de la zona más cerca de los 40 ¿vale? y esto ya nos daría otros indicios diferentes pero lo importante el cierre de diario que de momento bueno pues no está no está rompiendo los mínimos minimísimos que son los importantes si no los rompe pues eso os lo he dicho tenemos una oportunidad de rebote pero sin tirar las campanas al vuelo ¿vale? venga así que bueno chicos chicas mañana nos vemos lo que digo siempre invertir con mucha cotela guardar liquidez y que la paciencia nos acompañe chao chao chicas 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 Gracias por ver el video.